qué onda amigo gracias por darle click a este vídeo si lo que estás buscando es cómo puedes cambiar o reemplazar lo que es la manija pues la jaladera más bien para abrir lo que es la puerta bueno sería manija más bien este en este caso pues se rompió y como notas ahí está el plástico que es solamente lo que le quedó se me olvidó grabar así como retira y todo pero es muy fácil y muy sencillo solamente destornillamos los tres tornillos que trae la jaladera obviamente quitamos la protección quitamos los tres tornillos quitamos la jaladera y lo que es la manija simplemente es este de lo empujamos para que se salga de aquella que nada más viene a presión viene aquí acá y en la parte de abajo ahí yo compré lo que es un juego de manijas y compré de una vez los cuatro los dos delanteros y los dos terceros que es ésta si es ahí está aquí de cuatro manijas interior chevy chevrolet delantera trasera c1 y c2 a mí me costó en 350 pesos los cuatro así agarrar el equipo y yo lo encontré en mercadolibre o así pues creo que fue una oferta que lo pude encontrar y pues decidí adquirir los cuatro de una vez por 350 pesos porque según estuve investigando más o menos cada manija vale como 80 o 90 pesos cada uno y a mí a ver déjame probar se me salió en 300 pesos ya cheque muy bien el dato ya es 300 pesos me salieron por los cuatro y por el kit completo ahí trae los dos delanteros y los dos traseros por buenas te voy a desbaratar la voy a quitarle de sus bolsas y ahorita te muestro pues cómo lo debes colocar y como te comento en el caso de que el dato pues ya no te sirva simplemente pues ya lo sacas de este ganchito y esto es lo que jala la puerta y ahorita seguimos pues bueno como notas ya desbarqué lo que es el paquete entre la marca brooke germany para que tú sepas los cuales le corresponde al lado derecho izquierdo delantero trasero en esta esquina hay como notas ahí dice delantero derecha que es el caso del lado copiloto en esta sección ve que enfoque bien la cámara está lo que es abajo del número ahí dice delantera derecha y en el caso del otro este dice delantero izquierda si es para que no te confundas en este caso el otro dice trasera izquierda bueno en este caso como el nivel del lado copiloto vamos a tratarlo bueno como notas yo ya lo coloqué lo que es en el así para que lo esté jalando en esta parte y de este lado ahí está como notas ahí se ve más o menos ahí está el fondo si trae un pequeño orificio donde va enganchado para que pues jale lo que es la chapa y para que te preguntes tú pues cómo sabes que va así pues es fácil guíete nada más por esta parte de arriba si siempre cerciorte de cuando tú retires el anterior y así es la forma pues como lo vas a volver a colocar lo que es el nuevo para que no te pierdas ahora lo que hay que hacer es lo que son estos pequeños ganchos estos trae cuatro hasta cuatro no tres tres más bien dos acá arriba y uno acá en la parte de abajo va en estos orificios solamente va a presión va anclado no es necesario retirar la tapa así como en mi caso como notas yo no retiré la tapa solamente la pura manija la pura saladera y lo que es la manija igual la manija vieja si no es necesario como te comento retirar la tapa pero si a ti se te hace más fácil puedes retirar la tapa el chiste es pues este es de que tú puedes reemplazarlo bueno este voy a acomodarlo y porque no quiero hacerlo con una sola mano ya que necesito abrir un poquito la tapa meter mi dedo acá jalar abrirlo y despegarlo para que yo pueda meterlo ahorita regreso bueno como notas ya lo pude pasar a través de la tapa de la puerta ahí está pero todavía no lo coloco en su lugar ahí se nota ahora como te comento lo que hay que hacer es jalar para que lo podamos acomodar bien ahí está entro de un lado vamos a jalarle más pues creo que voy a tener que ocupar las dos manos bueno ahí está ahí lo logré ahora como yo entro simplemente hay que regresar eso hacia atrás para que embone bien y como notas ahí quedó probamos como si nada lo que a mí se me rompió fue lo que es este plástico donde sostiene lo que es la varilla para poder abrir la chapa y si te preguntarás tú cómo te das cuenta de que realmente ahí quedó fácil porque en esta sección en este orificio es donde va uno de los tornillos de la jaladera si tiene que pues verse perfectamente bien ahí como notas ahí se ve a ver deja que enfoque un poco ahí está ahí se ve y en esta parte igual hace un orificio y así es como queda lo que es el cambio de manija si en caso pues como te comento que el tuyo se haya rompido se haya roto o le haya pasado x cosa que no quiera abrir la puerta normal esa es la forma rápida y sencilla de cambiarlo pues bueno hasta aquí vamos a dejar el vídeo espero que lo apliques y nos vemos en la próxima